Justicia, justicia, justicia para Rocco. Justicia, justicia, justicia para Rocco. Justicia. Con la pata cercenada, luego de ser arrastrado, murió atropellado. Un grupo de jóvenes protestaron y pidieron justicia para Rocco. Tras su violenta muerte por una combi de la ruta Huancayo-Chupaca de placa W3L742 de flota 37, que lejos de ayudarlo, quiso darse a la fuga y hasta ofrecieron a la joven testigo 15 soles para seguir su camino, según denuncian. Si tienes la culpa, várate, baja a tus pasajeros y llévate al perrito para que le hagan la eutinesa. Obviamente porque el perrito estaba sufriendo. Pero el señor no se paró, se quiso incluso dar a la fuga y yo me tuve que parar al frente del carro para que por lo menos haga algo. Una policía estuvo dentro de la combi. Ella también le obligó al carro que se pare. Pero el carro como que dijo, ay, ay, me voy a parar solamente por cumplir la obligación de pagar los 15 soles. Porque incluso me ofreció 15 soles, me dijo. Tenía dinero en su mano y me decía, ay, ay, toma 15 soles y llévatelo al perro. ¿Qué vas a hacer? Ya se murió, me dijo así. Este hecho se registró el último viernes al mediodía en el Caminito de Huancayo. Lo más indignante para los jóvenes que presenciaron el incidente es que el conductor no paró y arrastró al perrito a 50 metros. Denunciaron también que una policía se encontraba como pasajero y habría dejado ir al conductor y su cobradora. Por su placa y por sus insignias de acá que tienen los policías en el hombro, bueno, yo sumo que es policía de primera. Entonces, claro, su oficial de primera. No sé si pertenecerá acá a Huancayo o pertenecerá acá al Tambo, pero tenemos que buscar a esa señorita porque le apuesto y le apuesto y le reapuesto, señorita, de que ella le han pagado o le han dicho, oye, pues señorita, te pago tanto y hay que desaparecer el cuerpo y no nos hagan nuestra denuncia. Ellos se llevaron el cuerpo del perro. Ellos se han llevado el cuerpo del perro. Entonces, lo que yo pido es que, por favor, devuelvan o por lo menos nos digan dónde está el cuerpito del perrito para que su papá lo pueda enterrar. Porque son como nuestros hijos, nuestros hijos de cuatro patas. Y la verdad que es indignante. Josep Sosa Julca, dueño de Rocco, se mostró indignado y apenado por la forma tan violenta como murió su perrito. Fue junto a la joven testigo a denunciar a la comisaría del Tambo. Sin embargo, esta denuncia no fue recepcionada por los efectivos policiales. Era mi perro. Yo salí por un trabajo, me fui lejos y en mi casa tengo inquilinos. Mis inquilinos en un momento tal vez lo dejaron salir. Es ahí cuando mi perro salió. Pero yo llegué en la noche. No salí a la calle. Él era de casa. Yo cuando llegué en la noche, lo busqué. Lo busqué, me fui al mercado, me fui a otros lugares y no había mi perro. En la noche recién por una vecina me entero y me dicen que lo habían atropellado a mi perro. Fui a buscar al lugar de los hechos el cuerpo, porque ahí tenía que encontrarlo. Sin embargo, no había, no lo he hallado. Y hasta hoy en día estoy buscando el cuerpo. No hay mi perro. Quiero saber quién es ese chofer tan inhumano que lo ha dejado a mi perro. Gracias.